Estamos en Boulevard de los Italianos, en la localidad de Lanús, en donde ocurrió un hecho bastante lamentable. El miércoles a la madrugada, aproximadamente 4.30, una joven que mayormente era golpeada por su marido de 43 años, esta joven de 22 años, en ese momento, una vez que estaba recibiendo una golpiza, decidió tomar una de las armas que se encontraba dentro del domicilio y le terminó disparando al Shukun Shube de 43 años. El primer tiro dio en el estómago. Una vez que ocurrió esta situación, la joven llamó a la policía dando aviso de lo que había sucedido. Él fue trasladado al hospital vecinal de Lanús, en donde llegó allí y cuando lo estaban asistiendo, terminó falleciendo en ese momento. Se dice que aquí la joven recibía varias golpizas. En este momento se cansó y decidió tomar el toro por las astas y terminó disparándole a su cónyuge de 43 años. Hay que decir que los vecinos también comentan la situación de que el joven sería parte de una banda que delinquía. En esos momentos estaba robando lo que son bancos y lo que son camiones blindados. Esto es lo que están diciendo los vecinos. Muchos no saben sobre esta situación porque no salían mucho, pero algunos vecinos también comentan la situación de los gritos que se escuchaban día tras día de la joven que era golpeada fuertemente por esta persona. La joven no ha quedado detenida porque la policía ha determinado la situación de que actúa en legítima defensa. Por eso es que se sigue con la investigación para tratar de dar con el paradero de la supuesta banda que integraba esta persona.